Una oportunidad perdida para Colombia de dar otra imagen, por Néstor Lazo. El éxito de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 en España, los mejores y más exitosos de la época moderna, según todos los expertos, fue debido a un espíritu y apoyo colectivo. La financiación de tan ingentes, infraestructuras urbanísticas, deportivas, etc., decenas de miles de millones de euros, fue suplazada en mayor medida por el gobierno español, 50%, y el menor porcentaje por el Ayuntamiento de Barcelona, 19%, Generalitat de Cataluña e inversores privadas. El impacto en buena imagen de la marca España y en beneficio económico de la ciudad fue brutalmente elevado. Aporto anexo de datos. En Colombia, el gobierno central ni siquiera ha pagado las cuotas iniciales exigidas para tener los derechos de unos Juegos Panamericanos en mi querida ciudad de Barranquilla. Una oportunidad perdida para Colombia de dar otra imagen. Ahora, ante el desaguisado y bochorno internacional, todos son prisas de Petro. Mi gente barranquillera no merece que su gobierno nacional improvise y olvide cumplir sus compromisos. Gracias. 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 Gracias.